En el fondo de mi corazón Y nuevamente estúpido provee De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas En tu mano está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Y das con desprecio tanto Y creo que bastante soporte Acaba esta locura de otra vez No vuelvas nunca más a ti ¿Qué te dicen? ¿A dónde? ¿Haciendo qué? Tú arranco las herritas de este amor ¿A dónde? ¿Haciendo qué? Yo arranco nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que viví lo que viví Si no estás Tú, 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 sólo tú Cada vez que te he visto llegar Y no pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaste aquí Y suave, canten ustedes Y suave, canten ustedes ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Haciendo qué? Yo arranco nuevamente este dolor Y si me preguntarás Y si me preguntarás Boten el chicle Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a ti No vuelvas nunca más a ti Gracias, gracias 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 Gracias